Hola, hoy voy a preparar unas croquetas de pescado. Para prepararlas necesitaremos los siguientes ingredientes. Necesitaremos un poquito de pescado. Este pescado es el que me ha sobrado, el que he aprovechado de un caldo que he preparado. Aceite de oliva, harina de trigo, leche, un poco de mantequilla, también pimienta negra, sal y nuez moscada. Vamos a empezar haciendo en la cazuela, con el aceite, la mantequilla y la harina, la vamos a rehogar. Para preparar la masa base de las croquetas, vamos a colocar en una cazuela o en un cazo, el aceite de oliva y también la mantequilla. Ahora vamos a esperar a que se derrita un poquito la mantequilla. Una vez que la mantequilla ya se ha derretido, vamos a añadir la harina y la vamos a tostar un poquito. Cuando la harina se ha tostado un poco, vemos que va cambiando de color. Nunca hay que dejarla cruda porque no le da buen sabor, así que la tostamos un poquito. Cuando ya está tostada, vamos a ir añadiendo la leche sin dejar de remover con las varillas. Vamos a añadirla toda. Esta es la cantidad, las proporciones que yo suelo hacer para la bechamel. Y ahora le voy a bajar el fuego porque quiero añadirle la sal, sal a la correspondiente. Luego con el relleno ya llevará también su cantidad. Le añado también un poquito de pimienta negra, a gusto de cada uno. Y para añadirle la nuez moscada voy a apagar el fuego. Mezclamos bien y ahora ya vemos que la bechamel está espesando hasta un punto en que nos cuesta mover. Este punto es el punto ideal para las croquetas. Luego va a quedar así la masa de dentro. Así que ahora lo retiro del fuego y la bechamel para croquetas está ya terminada. Cuando ya tenemos la bechamel preparada, desmenuzamos el pescado o bien lo picamos. Yo prefiero ponerlo así desmenuzado porque si encuentras algún trocito también está rico. Y una vez que está todo desmenuzado ya lo añadimos a la bechamel. Aquí tengo la bechamel preparada, así que se lo voy a añadir. Ahora vamos a pasar toda la bechamel con el pescado a una bandeja para enfriarlo y después poder hacer las croquetas. Una vez lo tenemos ya en la bandeja, alisamos un poquito la superficie. Y lo podemos dejar tapado con un papel de film y para que no nos haga costra, lo que vamos a hacer es hacer que esté en contacto el papel con la bechamel. Y ahora sí, ya lo dejamos enfriando hasta que esté ya a temperatura ambiente y la bechamel esté ya cuajada. Una vez que la masa de las croquetas ya se ha enfriado, podemos ver que no ha hecho costra y que ya tiene una consistencia bastante fuerte. Ahora vamos a preparar el rebozado. En un plato vamos a poner los huevos y los tenemos que batir muy bien. Hay que batirlos mucho para que no nos queden trozos de clara. Ya cuando está bien batido, con la ayuda de dos cucharillas vamos a tomar porciones de masa, así más o menos, y las vamos a ir dejando sobre el pan rallado, para hacerle primero un rebozado con el pan rallado y después lo pasaremos por el huevo y ya para finalizar otra vez pan rallado. Hay que intentar hacerlas del mismo tamaño y puedes elegir entre hacerlas grandes o hacerlas más pequeñas. Ahora les vamos dando la forma y las iremos dejando cada una dentro del pan rallado. Las mojamos bien el huevo y las vamos sacando, quitando el excedente, y las volvemos a depositar encima del pan rallado. Esto es un poquito largo, pero luego bien merece la pena porque se pueden congelar. Ahora con el rebozado de pan ya le podemos ir dando la forma. Y yo las voy dejando en una bandeja en la que le he colocado un papel de film porque así las puedo tener en el congelador, me ocupa poco, sí que tengo que tener cuidado de que no se me aplasten y cuando tengas toda la bandeja completa, las introduces en el congelador. Se pueden freír directamente, no hay ningún problema. Entonces voy a hacer toda la bandeja y luego ya pasaré a freírlas. Para freírlas yo lo voy a hacer en freidora, si lo hacéis en sartén tienen que tener abundante aceite y bien caliente. Yo he puesto una temperatura de 165 grados. Hay que freírlas de pocas en pocas porque si no nos enfrían el aceite y podrían abrirse. En 1 o 2 minutitos las tenemos ya doraditas y listas. Ahora las vamos a pasar a un papel absorbente. Las dejamos que escurran el aceite y las tenemos ya listas para servir. Si te ha gustado este vídeo puedes darme un like y suscribirte a este canal. También puedes encontrarnos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest y Google+. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.